Atención informativa, Barsequillo 21.30 horas aproximadamente, una unidad de la línea 133 repleta de pasajeros fue objeto de agresión de valín de acero por parte de una persona quien se desplazaba una motocicleta según los detalles proporcionados por la policía. El conductor del bus recibió corte con el vídeo del parabrisas y todo esto sería un problema por itinerario con otra línea. Ahí están los rastros, el conductor ya hacía cuatro redondos, estaba cansado, exacto incluso, después de erradicar la denuncia hizo su último redondo. Imagínense, y casi fue blanco de certero de esta agresión que felizmente no impactó en nadie y pasó rozando la cabeza de un chico. Yo venía de respeto, ¿verdad? Entrando de 100, ya la kilómetro 9, ¿verdad? Y venía bajando pasajeros y cuando bajé en esa esquina, miré, pues el aeropuerto visó la puerta trasera y se bajó el pasajero. Entonces yo me di la vuelta, al darme la vuelta ya sentí el vuelve. Y yo la verdad que no he visto a nadie, no sé, no lo he visto, pero sinceramente, alguno dice que era encima la moto o algo así. ¿El palo con arma de fuego? No, 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 balín, balín, tono rondita, puede ser, balín de acero era. ¿No le impactó a nadie? A nada, no, casi a nadie, a mí solamente los vidrios me entraron todas estas partes. Ah, ¿los vidrios? Sí, los vidrios, ¿verdad? ¿Pero tu empresa tiene problemas con alguien? No, 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 no quiere nada, esta es una línea formada, o sea que tiene 7 años de permiso, no va a tener problemas, que nosotros somos malos, que se va ellos, ¿verdad? ¿Cómo te ha llamado? Eh, Rolando Franco. ¿Y a seguir trabajando? Sí, claro que sí, mi hijo. El chico estaba acá sentado al lado de él, repleto, y nos asustó a todos. Mucha violencia, mucha violencia, hay que parar esto. Y lamentable lo que pasó, es un trabajador, como te digo, que día a día está trabajando por la calle, y según informaciones que tenemos, es una persona del sexo masculino que se encontraba a bordo de una motocicleta, y que supuestamente trabaja para otra empresa del transporte público también. ¿Y qué empresa sería? Y no tenemos todavía con esa actitud, esa información.